Bueno, siguiendo con el vídeo que te he hecho antes, lo de exportar con textura y tal, te he explicado que es muy difícil porque este modelo, aparte que viene, dijésemos, con todos los vértices repetidos, caras internas, caras abiertas, te he explicado todo esto y bueno, he hecho una prueba y entonces lo que he hecho ha sido, a ver, a ver si me acuerdo es igual, a ver, pongamos que lo tenemos ahora por partes, o sea, tenemos la parte esta, esto que sería, por ejemplo, el pelo separado, esto que sería, esto fuera, esto sería, dijésemos, el cuerpo, si te fijas, la parte de la muñeca, como lleva unas muñequeras por aquí, estas muñequeras habría que separarlas de la otra parte y pegárselas al cuerpo, porque si no quedan los huecos dentro de la mano, entonces, después de separarlo, dijésemos, por cuatro partes, he quitado los ojos, porque los ojos no se ven al fin y al cabo, o sea, esta parte de aquí, los ojos que llevaba por aquí en un lado, lo he quitado porque no se van a ver, pero bueno, de todas formas, es lo mismo, dijésemos, aún separándolo por partes, para luego poder hacer una boleana, crea un conflicto, para que lo veas, he hecho una exportación, o sea, de todo el modelo, file, sport, stl, y luego lo abierto aquí en el cura, lo hago así para no perder el tiempo, cuando lo abrimos en cura, ya nos dice que hay un montón de errores, o sea, nos dice que las manos, aquí en este muslo, en la parte de la pierna, todo esto que sale de este otro color, quiere decir que hay un conflicto de impresión, y aquí ya te lo dice, o faltan superficie, o son inusuales, y entonces te lo manda a que lo corrijas, y aunque sé que aquí, haciendo alguna chapucilla por aquí, creo que se puede imprimir, que sería lo bueno, para no tener que rectificar todo el modelo, lo suyo sería, dijésemos, hacerlo bien desde el principio, en lo que es el modelo. Entonces, para que veamos el fallo que nos daba en las piernas, vamos a modo edición, voy a seleccionar esta parte, y la voy a esconder, y entonces nos fijamos que, claro, estas partes de aquí, las tiene abiertas. Hay un add-on que no sé, pero bueno, si te lo quieres bajar, ese se llama Maslin, donde podemos hacer una prueba, de ver los fallos que tiene el modelo, para mandarlo, dijésemos, a impresión. En este caso, tengo seleccionado el cuerpo, le voy a quitar todo, y lo que voy a hacer, que uno de los fallos más comunes es Non-Manifold Elements, o sea, quiere decir que tiene partes abiertas, que ahora veremos cuáles son. Entonces, hacemos así, nos da el fallo, no sé si se va a ver, voy a ponerme en transparente, ¿ves? Da todos estos fallos que se ven por aquí. Al hacer esto, el add-on lo que hace es buscar estos fallos. Entonces, para verlo bien, lo suyo sería, control, L, quitar todo, H, retipicar, dijésemos, esos modelos. O bien, rellenándolos, que sería, por ejemplo, aquí, con letra F, o AL más F, AL más F, para que salga ya triangulizado. Y lo ideal sería que, de las dos piezas, hacer una boleana. Pero ya te digo, o sea, tiene tantos fallos que en la impresión, aquí, ya te dice que no va a poder hacerlo. Y ya te digo, esto con una impresora de fundido, no te lo va a hacer. Prácticamente va a ser imposible, porque además tiene piezas al aire y para ponerle columnas a esto y luego quitarlas, se te rompería el modelo. Eso ya te digo, en una de resina, no sé yo cómo, ellos hacen la estructura diferente, pero también es complicadísimo colocarle por aquí voladizos a toda esta parte, aunque te lo haga muy bien, luego quitarlo va a ser un... yo diría que casi imposible. Entonces ya te digo, si hay la revisión del modelo, que tiene estas partes así, entonces se pueden hacer por separado, o sea, letra P, tienes un objeto ahora separado, luego en el otro tienes que hacer también lo mismo que te queda la cara, por ejemplo, de aquí que te quede cerrada, y una vez tienes esto y esto, se hace lo de la boleana, di booleán, siempre procurando que una quede justo o dentro de la otra, para al hacer, dijésemos, la unión, que se unan de verdad, y que tengan, en este caso, da fallos, pues porque esta de aquí no está cerrada tampoco, y entonces estamos con lo mismo. Es que son piezas completamente diferentes, esta en sí estaría bien modelada, pero la de abajo no le hace el juego, tendría que ser más grande, y que encajara con la parte esta de aquí. Por eso te digo que prácticamente, como tienes el modelo, es prácticamente imposible imprimirlo en 3D. Habría que hacer muchísimas rectificaciones, y ya no te digo, si lo que quieres es crear detalle, y entonces la única opción que le veo, es que cuando tengas el modelo más o menos unido en una pieza, que se puede hacer, dijésemos, a ver, un segundo, seleccionar todo, control más J, tendrías un solo modelo, con su fallo como de eso, pero, tendrías un solo modelo, y entonces aquí sería esculpir. Que entonces, que quieres aquí un poquito de detalle, pues sería, de intopo, valor, del remez, bueno, esto ya sería claro los valores, mientras más bajos mejor. Y aquí con esto, con el school, sí podrías darle detalles al modelo, en las zonas que tú quieras, ¿vale? Aquí una raya, o una raya al revés, o sea, hundida, vamos a hacerlo aquí, para que no se vea, la raya hundida, el volumen, esto no es, el tool, ¿dónde están las tools? aquí, dos, arañazos, todo esto lo podrías hacer por esculpido, y entonces sí que se puede exportar, y es más, hay una opción, pero ya verás como te lo destroza todo, que es el remez, el remez que tiene ahora Blender, que hay dos opciones, en una, que sería, en esta a lo mejor, no, en esta sería más fácil, pero no sé lo que te va a hacer, un remez de todo el objeto, pero no, no quiero ni intentarlo, porque, tiene muchos vértices, y seguramente me craquea Blender, a ver, voy a probar, va, el objeto seleccionado, un voxel, de 0.1, vamos a probar, y tiene este modelo, 215.000, triángulos, o sea, 215.000 caras, ves lo que ha hecho, me lo ha destrozado todo, control Z, volvemos, bueno, esto ya sería otra historia, de momento nada más,